Pues andamos aquí trabajando Poseidón con el mismísimo Kat, una Kat, bueno para los que no lo conozcan que has armado un chingo de vías de acá de pericos, cuáles? Cuáles has armado? Poseidón ¿Singer o no? ¿Singer también o no? Nomás como dos placas, lo que pasa es que es trabajo de varios y muchos ¿La van haciendo de abajo para arriba? ¿Armarlas? No, la mayoría se hizo del yoyo Ok, y como por ejemplo, ¿cómo hacían en yoyo esas de allá? ¿Ponían el yoyo en los árboles? Ajá Ok ¿Y cuántos años llevas escalando? Uy, ya empezamos mal ¿Como qué? ¿Como treinta? No manches Esa es la última placa pasándola O sea, llevas escalando más que Cholo Ah, pues sí Sí Es que pensábamos que Cholo era de tu generación, pero no entonces No, no, él es más joven Ajá Bueno, de los que escalamos ahí, como por ejemplo él Ajá Blanco sí también es de aquel entonces Ajá Pero no, el Cholo es más reciente Ok ¿Quién sería más antiguo de los que están en fusión? Pues ya nadie No ¿El Gabo? No Gabriel Ajá Ajá Ajá, también ¿Él es de tu generación? No ¿Más reciente? Él es más reciente hasta que Cholo ¿En serio? Sí Y de todos los escaladores hasta ahora que has conocido de Puebla ¿Quiénes son los que más duro le dan o los como los más monstruos? Pues de hecho de todos En su nivel Ajá Por ejemplo él está subiendo, es muy bueno, excelente Ok Se llama Alejandro Juan Tomás también en su momento ha escalado muy bien De pronto lo dejan de hacer y pues bajan de nivel Pero todos, no hay ninguno que no haya sido muy bueno Ajá Ya salió casi, ya va en el Crux 2 Me parece Y de las vías que hay en Pericos, ¿cuál es la más antigua de las ya armadas en Deportiva? Que tú sepas A lo mejor la bamba, oye Juan, la bamba sería la más antigua Con placas La más antigua con placas Yo creo que sí, la bamba La bamba La bamba Después fue qué, el alpicudo Después fue el picudo Yo creo, ajá No, más bien el picudo primero con placas Pero ya, la bamba tenía, creo que dos Ah, ya tenía como tres Placas, ajá Como dos o tres Pues armada con placas, con placas El liedro del alco El liedro Las pocas que tenía eran Ah bueno, pero con placas como estas no Ah, sí, esta sí La bamba La bamba, ¿verdad? Sí Y luego el picudo Sí, yo creo que sí el picudo Ah, porque la bamba todavía tiene muchos como pitones, ¿no? Ah, lo demás que hacían en artificial Ajá Por ejemplo, en derrame tenía esos Escalones Pues como pitón, que dices tú Más bien hechos en casa, ¿no? Es como argollas que tiene Que también era para artificial Hay una vía de puras de esas ahí dentro de la como chimenea, ¿no? En la cuevita esa Ajá, pues de esas eran para este Para hacerla en artificial Artificial Con string Ok Así ha ido en épocas Artificial y luego tradicional Y luego ahora deportivo ¿Y a qué más lados has ido a escalar, Kat? ¿Dónde? A Monterrey En Pachuca ¿A Potrero fuiste? Ajá, a Potrero ¿Qué tal? En la Huasteca también No, son lugares muy pequeños Nosotros fuimos este año ahí a Potrero y a la Huasteca Está chido, sí Pero bueno, se hizo muy difícil Es... En Potrero está todo dar, ¿no? Eso también Da muchísima gente Sí Pero se nace precioso en la Huasteca Piedra Ajá Piedra y piedra por todos lados A donde no hay es lo que he querido conocer en... ¿Cómo se llama? En el salto Ajá Está más duro, dice ¿Y tú crees... Eso... Cholo nos dijo según él que Potrero está más fácil que Pericos ¿Tú crees que sí o que no? Hay de todo Nosotros se nos hizo más difícil Potrero ¿Sí? Sí Pericos, sí Pues... No... No creo Hay de todo Es que hay rutas que es parecida a la piedra de acá Y pues ya cabrón Ya se has adaptado a eso Y lo haces más fácil Y hay otras sí que están... El estilo más que nada El estilo de escalada Están en el diadro Está en el diadro de la cruz Ah, tendré que ir muy lejos No tan lejos Perdón Pensé que se habían ido hasta la... Nah Ahí estaban en el diadro En la manteca donde fue A donde fue Mmm... Pues ahí, o sea, en vías de deportiva Nos estacionamos ahí junto a la pared y ahí este... En doctores creo que es, ¿no? Ya ni me acuerdo Eran así unas... X Así eran... Nueves y diez Y los nueves se hacían bien difíciles Sí Sí Es que por allá escalaba también muy duro luego Y los que la armaban sí escalaban bastante fuerte Y bien hebrado aparte Sí Ajá, y por cierto Yo hubo una en donde... Este... En... Pero es en Potrero En... En el sector de las vírgenes también Que no tiene un grado alto y dices... No puede uno subir No puede ir 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 Qué chido Y bueno, tú que conoces quienes son... Quienes han sido armadores de... De acá de Pericos De aquí Enrique Duker Que es el que empezó a armar Ah, ya También Robin Este... Otro amigo que se llama Esteban Alguna vez otro amigo que se llama Memo También ha ayudado Ah sí, este... Ajá ¿Qué... Qué... Qué habías armado el Gabo? Gracias ¿Qué habías armado él? El... Así La del gorila Ah, yo pensé que la habías armado tú No, el gorila él Armado... Ahí está... El atardecer Ahí atrás Ajá Esta otra que está ahí junto Que no recuerdo cómo se llama El Big Man creo me parece Son varias Creo que necesitas preguntarle ¿Qué... Qué necesita alguien que quiera hacer armador de vías? Pues nada Un taladro Ajá Alguien conseguir un taladro Ajá Pero alguna vez este... Cuando tienes ganas hasta con un buril te pones a hacer esto Para hacer ejercicio también Sí, por ejemplo él Alego y yo Hicimos una ruta que está ahí atrás Ajá Se llama el suadero Por propuesta de él Ajá Y también la mayor parte de hoyo lo fuimos haciendo con buril Alá Eso es tarda como media hora por hoyo, ¿no? Nos hacíamos dos horas haciendo un hoyo para el bol No mami Sí Sí Pues ya aquí ya se pasteleó El poseidonazo Solo le sobró dos cintas Muy bien Ahí Perdón Muy bien Y qué... ¿Cómo ves el futuro de la escalada en México y en Puebla? Puebla Ya va progresando, ¿no? Bajo, Capito Bajo Sí Ajá Muy bien Pues estuvo chido Ahora que es el salto generacional, ¿no? ¿Eh? También los chavos ya están mucho más este... Los nuevos ya pueden escalar rutas de más alto grado Un poco aquí Las que nosotros iniciamos Ajá Aunque también les falta un poco de diversidad, ¿no? Porque ahora empiezan que con el bloque y luego deportiva, ¿no? Quizá les falta tradicional, les falta hacer artificial Ajá Les falta mejor escalar en alta montaña O sea, irse completando más con otras Me sobraron estas dos cintas Sí, si quieres, acá déjala Gracias Muy buen pegue Es el que te decía yo desde aquí Sí